Vea lo peligroso que es darle poderes extraordinarios a Petro, estamos hablando de lo que pasó con los carrotanques. Dentro del estado de desastre nacional decretado por Petro en la Guajira, tenía la facultad para tomar medidas inmediatas para solucionar el desastre y se le atravesaron unos camioncitos, unos camiones que vendió Kenworth por 620 millones de pesos cada uno. Se compraron 40 camiones, o sea que fueron 24.800 millones. Y como por arte del cambio que le iba a quitar la robadera a los corruptos, 620 millones se convirtieron en 1.170 millones de pesos, casi el doble. ¿Solucionaron el desastre o hicieron un nuevo desastre? De los 24.800 millones de pesos iniciales pasamos a 46.800. Pero ahí no terminamos, porque es que además los camiones están parqueados, no tienen conductores y tampoco saben de dónde andan a sacar el agua para sortir allá en la Guajira. Ya la Fiscalía General de la Nación abrió investigación por el caso, al igual que la Procuraduría. Pero recuerden lo que pasó en la Alcaldía de Bogotá cuando Petro fue destituido por la Procuraduría. A una persona que desconoce la ley no se le puede dar poder. Era muy fácil saber lo que iba a pasar, lo teníamos clarísimo, lo advertimos, lo dijimos de todas las maneras posibles. Y aún así eligieron a Petro. Y ahí tenemos, era de esperaz, el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!